Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Grecia, soy fisioterapeuta y desde la oficina del adulto mayor nos estaremos comunicando con ustedes por este medio a través de videos en los que les vamos a estar mandando ejercicios para que se mantengan activos. Recuerden que existe una relación entre la actividad física y la esperanza de vida, lo cual las personas que son físicamente más activas suelen vivir más que aquellas que llevan una vida más sedentaria. Por eso en este video les voy a dejar ejercicios activos de movilidad global, con el principal objetivo de mantener y aumentar los rangos articulares, mejorar la fuerza muscular y que no presenten dificultad en el desempeño de las actividades de la vida diaria. El programa se dividirá en cuatro partes que constarán de el calentamiento, una pequeña fase aeróbica, la fase principal de acondicionamiento muscular y la vuelta a la calma. Ahora para la fase de vuelta a la calma vamos a realizar ejercicios de estiramiento y de respiración. Llevo la rodilla al pecho o hasta donde lleguen y mantengo por 10 segundos, cambio de pierna, estiro ahí, aflojo. Voy hacia la punta del pie, mantengo ahí por 10 segundos y cambio de pierna, apoyada de la silla, estiro cuádriceps, también 10 segundos por cada pierna. Llevo la palma de la mano hacia arriba y con la otra me ayudo, estiro de esta forma y mantengo por 10 segundos. Luego cambio con la otra, 10 segundos. Pasamos al siguiente, pasamos al siguiente, de esta forma, estiro bien, deltoides y con el otro por abajo, mantengo 10 segundos. Estiramos tríceps, de esta forma, también 10 segundos y luego cambiamos con el otro brazo. Para elongar el cuello, vamos a llevar la cabeza hacia el costado, la oreja derecha va hacia el hombro, derecho, mantengo por 10 segundos. Lo mismo para el otro lado. Ahí, mantengo. Luego llevo las dos manos atrás de la cabeza, flexiono hacia abajo. Mantengo, mantengo 10 segundos, aflojo. Bueno, llevo los brazos hacia arriba, tomo aire por la nariz, suelto despacito el aire por la boca, aflojamos los brazos y repetimos tres veces. Bueno, por aquí vamos terminando, así que nos vemos en el próximo video.